hola amigos soy Sergio Vox de Caesas Producciones ahora les voy a presentar la segunda cámara que tengo en este caso es la sony 74 esta cámara eso es híbrida o sea quiere decir que hace tanto fotografía como vídeo a una muy buena calidad como sabréis para la clase S como la S3 famosa que solamente tiene vídeo o también está la clase R para fotos en este caso te da muy buena calidad tanto de vídeo como fotos de hecho de vídeo es igual que la S3 ya saben que amo fotografía de vídeo entonces esta cámara es la que me conviene para temas de vídeo yo esta cámara la uso por ejemplo para vídeos de inmobiliaria por ejemplo para bolas para cualquier tipo de trabajo que no me haga falta usar mucho el zoom que para eso uso la otra cámara que es la Panasonic que es más todoterreno esto da una calidad bestial brutal de aspectos cinematográficos ya saben que esto tiene aparte del parámetro estándar tiene los S-Log que tiene el rango dinámico y todo eso para luego para la construcción pues sacar mejor lo que son la diferencia entre la luz y la actividad para tema de vídeo usamos el Acidium Crane 2 que esto es lo que hace para hacer traveling, movimiento y hacer todo tipo de vídeo con gran estabilidad y hacer todo tipo de vídeo con gran estabilidad